Hola, buenas, ¿qué tal? Soy El Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld Continuamos con nuestro castillo negro, nuestra defensa negra Que el último día recibimos un señor ataque Todavía tenemos por aquí varios muertos Pendiente de ser recogidos y de ser trasladados Y alguno que otro de los nuestros todavía está herido Y, sobre todo, tenemos una nueva parejita Elisa y Jimmy se han arrejuntado A ver si les preparamos rápidamente esta vivienda para ellos Aunque están todavía terminando estos muros de aquí Me interesa que terminas en esta vivienda Más que nada, para que puedan ya venir a hacer cositas Y tener más niños, que tenemos aquí una colonia de nenes Formosa está embarazada ¿Quién es Formosa? Una de nuestras vacas Claro que sí, si las vacas no dejan de tener animales Es una barbaridad A ver, ¿qué tenemos por aquí? Toro, toro, solo queremos un toro, hemos dicho Entonces, vaca, 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 toro joven Hasta que no crezca este toro y este otro toro Y estos otros dos, no podemos sacrificarlos Así que de momento, sacrificarlos o venderlos Pero de momento, nada, tenemos muchas vacas Y de momento me quedo con las vacas porque producen leche Y si mueren de viejas, pues son carne para nosotros Pero es bueno tener aquí toda esta leche Que nos viene de maravilla Para tener más comida Sobre todo, cacasi, cacasi, ¿dónde vas? Vale, va a convertir leche en queso Toda esa comida tenemos aquí tirada La tienen que trasladar aquí hasta el almacén Perfectísimo Pues nada, que se pongan manos a la obra todos los nuestros Y por cierto, esta armadura mala Es de las que tienen los nuestros, ¿verdad? Vale, vamos a ver alguno que esté equipado Por ejemplo Axel Tenemos los Tyler Exxon Las botas, los guantes La armadura y el casco Creo que no te falta absolutamente nada El Winter Cloak, quitártelo cuando haga mucho calor Pero en serio, todavía tenemos una temperatura de invierno-primavera Recién entrada la primavera y demás Así que de momento eso nada Tenemos para aquí todo esto A ver si podemos trasladarles de una santa vez aquí arriba a todos Pero tenemos mucho trabajo de leña por delante Y por cierto, estaba mirando aquí todo esto de aquí Vamos a ir Arquitecto, órdenes, cancelar Estas dos filas, que en otro lado también lo he puesto Las vamos a quitar Porque si por aquí va a ir un foso de agua Tiene que haber un muro de entrada Hey, investigación, finalizar la terraforming Vamos a la pantalla de investigación y elaboración de alfombras Que tenía muchas ganas de hacerlo para ir adornando todo el castillo Pues vamos a estar diciendo Si todo esto va a ser un foso de agua Ahí tenemos un puente de madera Un cacho puentecito aquí Para que pueda entrar tanto ahí Como en esta otra entrada Como en la entrada que pongamos por aquí abajo O sea, en todos los lados tendremos que ir poniendo un puente A ver, que se pongan a hacer pizarra Eso sí que me interesa Urgente hacer pizarra Esto se hace en cualquier bloque ¿Qué sacan de aquí? ¿Acero están sacando ahora? Vale Porque pizarra no están sacando, claro está Tenemos aquí a Melisa haciendo algo de pizarra Pero muy poquito Porque no está Jadrín sacándole bastantes bloques de pizarra Sin contar que tampoco hay nadie llevándose todos estos bloques Ya jode Voy a hacer una cosa Vamos a poner un almacén Arquitecto Zonas, áreas Outdoor Stock Pile Vamos a poner un Outdoor Stock Pile Aquí en esta zona de momento Para que todos estos bloques que tienen paquitirados O que tienen por aquí Se los vayan llevando Lo malo es que es eso Tenemos la mano de obra un poco dañada Así que de momento tenemos mucho trabajo pendiente Muchas cosas que hacer Y poca mano de obra Pero poco a poco A ver si se empieza a curar toda esta gentita de aquí A ver cómo van Adicional alcohol Gladius tal Dolor serio Operaciones Bueno Todo esto se los dejamos aquí A ver Ey, ¿este? ¿Qué le doy yo por aquí? Corte de Claymore Este le ha dado entonces El Rey Cabezón le dio detrás de las orejas Bueno, pues a ver si estos prisioneros Se empiezan a levantar Y se empiezan a poner a trabajar De una santa vez en esta zona Y en la mina En ambos sitios Que por cierto Los prisioneros Todos pueden hacer minería Todos pueden hacer tala Todos pueden hacer manufactura Siguiente Nahalborotador Lo mismo Todos podéis hacer de todos Vamos a poner aquí 3, 3, 3 Vale Rosa mensajero Lo mismo No tiene puesto manufactura Y cocina Se lo pongo Pero lo de la cocina Da un poco igual Porque no tiene cocina ahí dentro Mira, por ejemplo Nate No puede hacer manufactura Así que Nate Vas a ser el encargado De limpiar los barracones Un trabajo para Nate Vale Animalillos Tenemos bastantes hierbas Así que el hambre No se nos está muriendo Creo Nah, están bastante bien Si es que la hierba No deja de crecer en esta zona Estamos en un mapa Bastante verde Así que genial Melisa por aquí Treniendo la pobrecita pizarra Para poder hacer los bloques Y tenemos esto aquí lleno A ver si los transportistas ¿Quién estaba encargado del transporte? Tania, por ejemplo Construcción y cultivo Nada Paola Paola estaba con cultivo y minería Nada Melisa la tenemos con la forja Con manufactura Nada Kakashi con la cocina Jota Le tenemos con el estudio Y con la vigilancia Nada Island es Transporte y limpieza Vale Island es uno de los que se tiene que poner Hadlinir Nada Tenemos por aquí a Gonzalo También está en transporte Así que a ver si se pone Gonzalo a ello Elisa Elisa La tenemos con manufactura Y sobre todo con la sastrería Cabezón nada Blaguez Blaguez con la construcción También tenemos a muchos constructores Y Axel Lo mismo con la construcción A lo mejor debiésemos Antes de seguir construyendo Poner una prioridad De que se puedan transportar Para que vayan llenando Por aquí los almacenes Y demás Habría que ir viéndolo Hadlinir ¿Por qué no en vez de ponerte ahí Te pones A sacar de aquí Pizarra para Melisa Por mucho que esté lleno este almacén Y por ejemplo Gonzalo No sé qué vas a hacer Cómo estás de hambre Necesidades Pero si no tienes hambre O solo vas tomando Solo vas a recoger Vale, perfecto Y ahora se va trasladando Monkey Monkey torturador No, vente a jaul esto A ver si podemos hacer Transportando bloques de granito Vale Recoge bloques de granito No, transportando Prolizar, transportando Y trasladando Es lo mismo, ¿no? Vamos a ponerlo así Que se ponga a recoger Todo ese granito Que lo lleva a algún otro sitio Y yo creo que Elisa No sé en qué andabas Alimentando a códex Nada, que se aguante códex Ponte a Transportando Trasladando Traslada todo esto también Y echáis ahí una mano Vais vaciando esto de aquí Paola, ¿tú puedes transportar? Comiendo, ¿cómo estás? Vale, Paola La dejamos comer Hadlinir Venga, a lo que te he mandado antes Y a ver si vamos haciendo Un poquito aquí de sitio Para Paola Así que no tiene Uy, para Paola Para Melisa Que no tiene sitio Ni para trabajarla, pobre Por cierto, Melisa ¿Cómo vas? Embarazada segundo trimestre En cuanto entren en el tercer trimestre Las vamos a mandar a la cama Que se queden en la cama Sin dar ni un ruido Tanto Tania como Melisa A ver si nos tienen pronto A un bonito niño Vale, las luces Vamos a ir activándole las luces A esta gente Copiamos el objeto Y vamos a poner una más En esta otra habitación En interiores 18 grados Pues a lo mejor De momento eso lo dejo Pero luego habría que ponerle Un reflejador pasivo También aquí en los interiores Constructores ¿Cómo vais? Claro, hasta que no desmonten Todo esto Tenemos muchas cosas Por priorizar y por terminar Pero... Gonzalo, ¿dónde vas? A transportar a este Ahí abajo Vaya paseo Que te vas a meter, Gonzalo Pero bueno Mejor ahí que en otro sitio A este se le han comido la cabeza Lo vimos el otro día Fijaros ahí Que se ve el agujero De la... De la chaqueta Que bueno ¿Alguna rata a lo mejor? No creo Vale, Islan ya está Totalmente curado Nos queda solamente Cabezón y Himi Porque estén totalmente curados Claro, Himi y Elisa Comparten aquí Están al lado de una cama De la otra Y por eso están ahí De... De buen rollismo siempre Vale, ¿este trono Se puede hacer algo con él O simplemente queda ahí puesto? Solo queda ahí puesto Lo que vamos a hacer A ver si terminan de una vez Con todo esto también Vamos a empezar a adornar La sala del rey Por lo menos Y llegada la primavera Tendremos que ir a cultivar Tenemos mucho de todo Tenemos muchísimo maíz Podemos poner otro tipo de cosas En pequeños huertos Que tampoco sé dónde ponerlos Por ahora Por ejemplo Estos huequitos de aquí Que no sabíamos qué hacer con ellos Podemos poner pequeños huertos Por ejemplo Vamos a ver Zona de cultivo Ya empezamos mal Zona de cultivo Desde aquí arriba Ah, es que ahí arriba No se puede, claro Por la forma que tiene esto De 4 por 5 De 3 por 5 Hay que huertos más raros Nada, nada, nada Borrar Y este otro lo mismo Borrar Este hueco no es apto Para cultivar Aquí donde la enfermería Es que no me parece Un sitio limpio Para tenerlo Por ejemplo Copiamos el objeto Y hasta las puertas De la enfermería Tiene que llegar La calle esta Que por cierto Tendría que llegar También hasta arriba Anda que no vamos A gastar arenisca Y tiene que ir Por ejemplo Por aquí Vale Y esto se uniría En esta otra parte Y cuando puedan Que lo hagan Pero fijaos Lo que tenemos pendiente Por poner de suelos Todos estos cuadraditos blancos Son suelos pendientes De poner Sin contar que no quedarán Todos los de estos interiores Y demás Me he metido Con mucho trabajo Por delante Así que daos prisita Que tenemos prisita Porque hagáis todo esto Y a ver si esta gente Se dedica a hacer manufactura Y con la manufactura De ellos Pues vamos a hacer Otras cosillas Por aquí tienen Sobre todo arenisca Arenisca Que nos viene muy bien Para que vayan haciendo Los caminos Aunque teniendo acero Y plata como tenemos Tendrían también Que ponerse a hacer Los suelos de la enfermería Es que son muy urgentes Tenemos una enfermería Y medio construir Yo creo que en construcción Los voy a dejar Porque es que Los necesitamos Necesitamos que sigan Construyendo cosas Naj alborotador Está totalmente curado Vale Pues Naj Te puedes venir ya directamente A hacer cosillas Codes creo que también Tiene pinta de estar Completamente curado La única que está Así un poquito mal Son lenca y rosa Pero solo es un poquito mal Claro Habría que dejar esto Ahora que tenemos Tanta mano de obra Que se pongan los de la manufactura Ahí Y dejar esto solamente Para los prisioneros Vamos a hacerlo En expandir zona de trabajo Les habíamos puesto Que solo esto Sea para prisioneros Y solo esto de aquí Sea para prisioneros Que trabajen solamente Ahí los nuestros O sea los prisioneros Y el resto Pues que hagan cosas Por aquí afuera Que saquen por ejemplo Jardines de aquí Pizarra para Melisa Que falta nos hace Que transporte Que tenga que transportar Y ya está He oído que han atacado Un animal He oído el chillido De un animal Ahí de fondo Una ardilla No No veo por aquí A ningún animalillo Estaba buscando Y a ver si hay algún zorro Un lobo O algo así Para ir a por él No vayan a atacar A nuestras vacas Pero nada Imaginaciones mías Vale Inspiración de quién De Paola Fugitivo Tiene inspiración Ella Trabajará 2,5 veces más rápido Las siguientes 24 horas Pues muy bien Paola Como tiene que ser A trabajar rápido Vale Les está trayendo por aquí J comida Pero lo que tendrías que hacer Es en este almacén Poner comida J Lo único que Casi Está quedándose sin alimento Aquí dentro Así que lo dicho Vamos a ir planteando Unos nuevos huertos Que no sé si ponerlos ya En exteriores o no Yo creo que de momento No vamos a ponerlos aquí Donde estos animalillos Y luego les quitamos esa zona Porque todo esto está plantado Van a recoger el heno Muy dentro de poco Tenemos mucho arroz Vamos a empezar Con otro tipo de comidas A ver que tenemos por aquí En arquitecto Zona de cultivo Los voy a poner pegados Aquí a la enfermería De 5x5 Pequeños huertos De 5x5 Para plantar muchas cosas diferentes 5x5 5x5 Sería desde aquí 4x5 Vale, en este ¿Qué vamos a poner? Vamos a plantar Por ejemplo Tenemos patata A ver, voy a pausar Antes de que planten patata Enseguida Serigia Es muy importante Plantar serigia Y voy a poner dos Incluso de serigia Y seguidos Serigia En este Vamos a plantar Ya tenemos café Hierba Heno Olivos Lentejas Alubias Vines Alubias Creo, ¿no? Estos son árboles Tenemos por aquí Dátiles Pineapple Una Una piña Claro, es que las piñas No las da el piñero Las da las Las palmeras Para hacer vino Uvas Ágave Fresa Blueberry Watermelon Venga, unos watermelon Y aquí en este otro Se me había antojado Que he visto la fresa Vamos a poner aquí Unas cuantas fresas Y vamos a poner Otro 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 Para ver si entran Cuatro Cinco Que entran clavados Cinco Vale, perfecto Pues en este otro Vamos a plantar Estos son frutos Si no me equivoco Los que tenemos por ahí Blueberry Fresa Ágave El ágave Pues tan interesante Plumeria Ironwood Tree Oh, pues para hacer más Cosas de Ironwood Me lo pienso Tela Tenemos que plantar tela Algodón Algodón Que está aquí arriba Y este otro Que nos queda uno más ¿De qué lo hacemos? ¿De qué lo ponemos? A ver ¿Qué se me antoja? Voy a poner alubias, hombre Venga, va Tenemos ahí esos huertos Lo que vamos a hacer ahora Antes de nada Quitar zona permitida Animales Papeo Eso es Toda esta zona Antes de que los animales Se lo coman Les quitamos todo esto Les quitamos todo esto Que son nuestros huertos Eso es En los huertos No podéis meteros Vale, son otros huertos Temporales Fijaros Aquí todo en el lateral De la enfermería Un montón de huertos Pero es lo que iba Iba tocando Inspiración de quien hemos dicho De Paula Esas de antes Y tenemos aquí Esperar un segundo Que no me he enterado Se han casado Tania y Cabezón Oye, una nueva boda Y no me había dado ni cuenta Vamos a darle un uno Tan, tan, ta, tan Tan, tan, ta, tan Tan, tan, ta, tan Ah Que sí, que sí Que se nos han casado El rey Tania Así que Creo que era Juan Que me lo decía Que el hijo que tuviesen Sería un bastardo Ya no Todavía no han nacido Y ya están casados Así que no No es un bastardo Vale, pizarras por ahí Para hacer Pues fijaros Aquí tenemos la fiesta De la boda Y el resto de gente Están todos aquí No, tenemos estos Por aquí trabajando Jadilinir en la cama Jadilinir Te estás perdiendo en una boda Bueno Así no la lía No se vayas a pelear Otra vez con Gonzalo ¿Quién más está por aquí Sin hacer nada? No, nadie más Están todos en la boda Excepto Jadilinir Pues te estás perdiendo en una boda Jadilinir Como un detalle Te lo comento Pues y también Fijaros aquí Todos con sus armaduras Todos felices Fijaros que sonrisa Tiene Tania Ahí por debajo del casco Que se le ve Claro que sí Feliz el día de tu boda Como tiene que ser Toda esta gente Más o menos Se llevan bien Veíamos por aquí A Melissa También que tenía buena cara Se la había visto por ahí Como un muy viento De ojos de felicidad Fijaros, ahí está Bueno, pues todos felices Me alegro muchísimo Mientras nadie se pelee Todos se saludan Todos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Vale, pues Visto esto Podéis volver a lo vuestro ¿No? Ya están casados el rey Y la reina Ya tenemos reyes Eh, le he dado el pause Perdón Pues ya tenemos reyes Ahora ya tenemos los reyes Rey y reina son Genial, genial Me alegro Me alegro un montón Porque parece ser que el medieval Esta vez Sí está avanzando bastante bien Que vamos por el capítulo 14 aproximadamente Y ya tenemos un par de bodas Tenemos un par de embarazos Tenemos otra parejita más Un castillo bastante defendido Y unas murallas Bastante bien planteadas Me lo esperaba bastante peor Así que están bastante bien planteadas Me alegro, me alegro Está muy bien funcionando este medieval Genial Ahora quiero ver una cosa Eh, pa, 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 pa Cabezón En social Esposa Separia Tania Davis Hija de Nil que es su amigo Bueno, no la habría montado Pues Hadirinir Acabas de fallar al rey Y no has venido a su boda Ya jode, ¿eh? Hadirinir Se casó con Tania Más 50 Luna Emil Más 20 Expectativas bajas Más 12 Asistió a la fiesta Más 11 Opinión de la esposa Tal, tal, tal Se siente horrible ¿Por qué? Sin ninguna razón aparente Porque soy así de rey Eh, ¿y la habitación? Mi birros es, eh A ver Como personaje Optimizan el bolso sanguinario Pues no entiendo por qué Tienes una habitación muy, muy bonita Señor rey ¿Cómo está la cama esta? A ver Normal Excelente Normal No viene como está hecho, no Pero este de aquí está normal Excelente Pues no sé de qué te quejas Normal El otro es tan... No viene a la de que es Algo impresionante Pues realmente La sala dormitorio viene ahí Es algo impresionante Así que tampoco tendría por qué afectarla en ese sentido Pero bueno Cosas de reyes ¿Qué vamos a deciros? Venga, pues vamos a toda caña Ir haciendo todo Que nos urge un montón Que terminéis muchos sitios de aquí Vale, están poniéndose aquí a toda leche con los suelos Claro, como tenemos a estos prisioneros aquí dentro Y J aquí vigilándoles Observando a prisioneros Nah Qué grande J Los moderados Se siente horrible Ambiente agradable Rechazado por Melisa Es lo que hay Ropas engorrosas Incómodo Creo que lo de ropas engorrosas Es por lo de nudista, ¿verdad? Sí, porque es nudista Lo siento mucho, señor nudista Pero usted tiene que quedarse ahí En exterior es 17 grados Dentro de muy poquito Tenemos que empezar a quitarles Los... Los winter cloaks estos Porque van a pasar calor set Y tampoco es plan Tengo un poquito de cosas por construir Y Rosa, por cierto Le está costando mucho volver a... Torso, brazo, 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 dedo Vale Y Lenka Cuerpo entero por el alcohol Vale, Lenka nos va a dar problemas Como nos dé muchos problemas Le pasamos cuchillo Aquí nada Si luego les afecta al resto de la colonia No hay ningún problema Pero le pasamos cuchillo Y a la mierda Le van a andar aquí aguantando borrachines Vale Esto me decís en un comentario De hacer esculturas de jade para el rey Así que de momento lo vamos a dejar ahí en ese esquinazo Y eso Que nos sirva para... Para que el rey tenga ahí... Unas buenas esculturas en su castillo Que podremos hacer, por ejemplo Dos grandes y ponerlas una en cada lado Puede quedar muy interesante Poner aquí así dos esculturas grandes Vale Este almacén habría que cambiarlo Esto de aquí está muy mal Tenemos aquí todo acumulado Almacenado Y de una manera muy fea Lo que sí Por cierto De pizarra, de pizarra Tenemos todos de pizarra, ¿verdad? De pizarra Pues venga, va Lo cogemos el de pizarra Eso es, copiamos este objeto Vamos a poner estantes de estos Por ejemplo Uno Por ejemplo aquí donde las puertas Para que pongan aquí las medicinas Y las hierbas medicinales Cuando estén todos construidos Tendré que volver a... Tiene que ser hasta aquí, hasta el final Vale Ponemos todo esto de hierbas medicinales Y de medicinas Que aunque se gasten las medicinas buenas No me importa Porque vamos a poner una sala de investigación Que todavía estoy dando donde ponerla Pudiésemos incluso aprovechar este pasillo de aquí Y poner la mesa de investigación del doctor Que es, que es, que es Creo que hay que investigarlo Pero es en producir, ¿verdad? Escultor Sastrería Leña Cantería Mesa de investigación Pues entonces habrá que investigarlo Y lo diablo Que ha centrado para mi cáncer Cerveza Bedrolls Pues parece ser que no Que está puesto en un researchable Que sería producción de drogas Producción de DDD Penoseitirina Microelectrónica No, hidroponia Baterías Maquinado Buah, anda que no hay para aquí Cosas que no podamos poder hacer Pues va a ser que no Producción de medicamentos Va a ser todo hierbas medicinales Bueno, pues que gasten estas Y vamos más al motivo medieval Paola, fugitivo Vale, pero no es un fugitivo Que no está oyendo nadie de esta gente Vale, aquí en proyecto Hacer bloques de piedra de todos Bueno, menos pases y más trabajar, chicos Que tenemos solamente a Nate y a Naj Aquí los dos sacando piedras Como unos pobrecicos Por aquí me habéis construido algo más Nada más Están todavía con todos estos suelos Como quedan más cercanos al castillo Se han puesto primero con todos estos suelos Tendrán que cortar todos estos árboles Para terminar todos estos muros Bueno, la que tenemos liada, Pedrín Habrá que crear camas en todas estas habitaciones Una mesa en esta sala Matar a los animalillos que no sean del castillo Por ejemplo, las ratas Y luego esto tiene que crecer Si es que daos cuenta Que no tenemos hecho ni una tercera parte De lo que va a ser la zona del castillo Que es que todo esto también va a ser para el castillo Todo esto va a ser para el castillo Y todo esto va a ser ¡Uh! Se me ha ido mucho la pinza con el proyecto medieval Pero bien Pero bien, porque fijaros Esto es lo que tenemos plantado Tenemos comida más que suficiente Luego todo esto lo van a ir rellenando Tenemos comidas que se nos estaban estropeando todo el rato Pero se nos estropean por lo que es Este año es 18 grados, vale Porque hacemos más de las que necesitan ¿Qué podemos hacer? Bajar el número de comidas ¿Qué ocurre? Que si bajamos el número de comidas Si Cacasi, que es nuestro cocinero Se pone enfermo Pues nuestros colonos Tienen que tirar del pemicam Este que tenemos para aquí almacenado Y tampoco es plan de andar tirando Todo el rato de pemicam Habría que ir puniendo Puniendo, sí Puniendo Yo sí que te voy a punir Habría que ir poniendo también Todos los suelos de esta pequeña muralla Que tendrían que ser como estos Que es en arquitectos Suelos Son estos de aquí arriba De Slate Slate que es pizarra Bueno, otra vaca embarazada Habría que poner esto por aquí Esto hasta aquí arriba Más que nada por la estética ya de los muros Que queden todos iguales Esto hasta aquí Por aquí Y ese esquinazo de ahí también L Y otra cosita más que tendríamos hecha Incluso copiamos este objeto Copiar objeto Todo este pasillo Tiene que venir hasta estas puertas Desde aquí Tiene que ser por lo menos De dos hasta aquí Y toda esta zona Tiene que tener también suelos Y estaba poniéndolo de tres En otros sitios Si toda esta zona es de tres De tres Yo creo que sí Que vamos a ir Seguir dejándolo de tres Todo esto lo mismo Que vaya a ser de tres De arenisca Tres Estos de aquí Los habíamos puesto de dos Así que lo mismo Ponemos que sean de tres Hasta abajo Y de dos en las calles interiores Por ejemplo Los caminos que vayan rodeando Todo el castillo Que vayan siendo Bueno, el castillo Y las murallas Que sean de tres de ancho Igual que esto lo hemos puesto De cuatro de ancho Que tendría que seguir En esta dirección Pues desde aquí En cuatro de ancho Hasta el final Tres Y cuatro Anda que no estamos Lleándolo aquí Con tanto suelo Y por cierto Aquí no podemos construir por Esto es barro Pues tenemos que tirar Entonces terraforming El terraforming No El terraform El otro ¿Dónde lo tengo? Aquí Y esto tiene que ser Alisar suelo No Creo que es Dishupwater Ya no me acuerdo Cómo eran No, creo que esto era Para quitar agua Aquí me va a decir que no Pues no lo sé Yo lo he puesto A ver si lo hacen Vale Que estaba con esto Copiamos el objeto Y esto tiene que ir Hasta aquí Tres Cuatro Vale, perfecto Y quedaría aquí Justamente en la entrada Del doctor Que hablando de todo un poco Le falta ya solo Que terminen con la cama Y tenemos la casa Más o menos A de sentada La del doctor Y estos suelos Copiamos El objeto Tiene que ir también Por debajo de la puerta Eso es Vale, por debajo de las puertas Está puesto A los de la prisión Habría que poner también suelos A ver Jota ¿Dónde va la carrera? A Naj La ha pillado con Naj Y está todo el rato Vigilando a Naj No te fíes de Naj Le hemos puesto un 1 En vigilar a los prisioneros Y ahora está Observando a Naj ¿Desde dónde? Si hay un muro por delante tuyo Jota Ay, el inútil de Jota Vale Melissa y Tania Me interesa mucho ver cómo van Segundo trimestre Y Tania Segundo trimestre Bueno, va bastante despacio Creí que iba a ir un poquito más rápido Pero no Pero va bastante despacio Así que no hay ningún problema La Kelly aquí de construcción Vamos a seguir esperando Que terminen de construir todo esto Y esperar a recibir ataques Porque ahora mismo Nos queda solamente eso Construir, construir, construir Copiamos el objeto este Que vaya hasta aquí Hasta el final Que tendría que ser de 4 Por cierto Hemos dicho que delante De las murallas en todas Que tiene que ser de 4 Aquí es de 3 No, de 3 ¿He dicho de 3? ¿Y estaba poniendo de 4? Vale, pues entonces no he dicho nada Vamos a cancelar todo eso Mira que lo he dicho hace 0, ¿eh? Venga, de 3 Eso es Ahí está De 3 para la salida esta Bueno, se han puesto unos solos de pizarra En vez de hacer otras cosas ¿Cómo son esta gentita nuestra? ¿Y ya llena este almacén? No será verdad Vale, vamos a ver Zona área El outdoor stockpile Lo vamos a ampliar Que es este de aquí Sí Lo ampliamos hasta el borde del camino Y toda esta parte de aquí Lo mismo Todo esto de aquí lo mismo Que nos almacenen cosas de exteriores Porque se van quedando aquí almacenadas Por ejemplo, todo este acero Tendría que ir ahí afuera Un pedazo de nave espacial Otro trozo de hierro Que nos cae del cielo ¿Qué tienen los dioses contra nosotros? Que nos lanzan Mira, he visto aquí un poco acero Le da a recoger directamente Que nos están lanzando continuamente cosas Para que nos den en nuestras cabezotas Esto es como decía Estrisio Belis Que tenían miedo De que se les caiga el cielo Sobre las cabezas Pues algo así nos está ocurriendo Todo el rato cayendo metales Del cielo Bueno, pues vamos a darle un poquito de brío Que terminen de hacer todo esto Porque Jim y Elisa Tienen que estar deseando vivir juntos Y hasta que no terminen otras cosas No van a empezar a vivir juntos Así que... Vamos a ver Cultivado todo esto Va a estar muy rápido Lo van a recoger ya la patata Y el arroz este está a puntito de ser recogido Maíz tenemos muchísimo Por eso no he plantado nada más Y ahora espera que crezca todo esto Sobre todo la serigia Me interesa que crezca sobre todo la serigia Y estos animalillos Hablando de todo un poco Hay que moverlos Crear zona permitida animales papeo Os vamos a bajar en esta dirección un poquillo Que os comáis todo el verde de aquí abajo Van a venir a la carrera A la carrera, ya lo veréis Y quitar zona permitida Por ejemplo Quitamos eso de ahí Y vamos a quitar toda esta zona de por aquí Vamos a quitar toda esta zona de por aquí Que van a ponerse a construir dentro de nada Y todo esto de por aquí lo mismo Y os bajáis pa' ahí abajo a comer A la carrera Si yo creo que si que algo de hambre de buena hierba tenían Así que pa' ahí abajo van a ir todos La posada Lo dije en el anterior vídeo No sé cómo lo voy a hacer A lo mejor debiésemos de poner la posada Aquí en este hueco Una gran posada Y poner por aquí un par de viviendas Más hacerlas Fabricar un par de viviendas En estos huequecitos de aquí Por ejemplo Aquí una Aquí otra Y aquí otra Y aquí la gran posada Para luego ir planteando cerrar todo esto Lo que se me ocurre ¿Quién estaba dedicado al cultivo? En el cultivo estaba dedicado A ver Aparece ahí unos prisioneros Paola Paola Y Tania Pero Tania es la reina Así que nada Paola y Jimmy Pues nada Vamos a poner a Paola Que no me salía A Paola le vamos a hacer una vivienda Que va a quedar aquí cerca de las puertas Por ejemplo en esta zona Con unos establos por aquí así grandotes Para que los animales duerman aquí en estos establos Aquí tiene su propia vivienda Porque luego como ya he dicho antes Aquí van a ir todos los cultivos Entonces si ponemos aquí todos los cultivos Que qué menos que la casa del granjero Este lo más cercano a las puertas Y aparte eso Hacer unos grandes establos Para que duerman todos los animales Unos grandes establos Que ocupen toda esta zona Que ocupa la enfermería O sea una cosa bien bien grandota Venga va Vamos a hacerlo de esa manera A ver Todo esto que suelo Copiamos el objeto No vamos a parar de construir Si es que es una barbaridad Lo ponemos esto hasta aquí Y esto hasta ahí Por ejemplo Aquí puede entrar incluso otra vivienda más En este hueco de aquí Una así alargada Aquí otra Aquí otra Soalan ser tres viviendas Y los establos Vale Vamos a hacer la casa del granjero Vamos a dejarla Bueno a hacerla Vamos a marcarla ¿Qué tenemos por aquí? Materiales Pizarra Tenemos granito Y madera No tenemos madera Claro hasta que no se pongan a cortar Todos estos bloques Que están estropeando por aquí Las maderas No van a hacer nada más de madera Ya que tenemos bastante pizarra Le hacemos No es que es una casa del granjero De color Tiene que ser de Tiene que ser de madera Si o si Copiamos este objeto Vamos a ver Un muro entrepuesto de madera Copiamos el objeto Vale Vamos a hacer Por aquí un muro de nueve Por aquí hasta el final Esto hasta aquí Y esto hasta aquí Vale Ahora lo siguiente La puerta de madera Puerta de madera Aquí tenemos una Copiamos el objeto Esta va a ser la entrada A la vivienda Del Podemos hacer como en otro medieval Y ponerle un pequeño porche O sea lo podemos poner de este otro lado Vamos a poner Una aquí Una aquí Copiamos el muro este Copiamos el objeto Esto van a ser los establos La habitación Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y esto hacia abajo Eso va a ser la habitación Y todo esto va a ser una sala Si luego hay que hacer otra cosa Ya lo haremos Copiamos el objeto Ponemos aquí una puerta así En todo el medio Y que bien queda ahí en todo el medio ¿No? Y como he dicho Vamos a poner aquí una zona de verja Un pequeño Con el fence este Copiamos good fence Fence gate es puerta ¿Verdad? Ah vale La puerta de cada lado Vale Good fence Vale Pues ponemos por aquí Por aquí Por aquí Por ejemplo Esto lo ponemos aquí Bueno Paola va a llevarse una casa muy bonita ¿Eh? Le podemos poner incluso una puerta aquí Seguimos con el muro de esto ¿Vale? Esto van a ser los establos Pues entonces tiene que ir hasta aquí ¿Vale? Una puerta en esta dirección Que le vamos a poner Aquí El sitio sería este Ponemos aquí más muro Aquí Aquí Y aquí Vale Y eso sería la puerta En cuanto la coloque ¿Vale? Esta puerta va a ir directa a los establos Porque los establos van a ser algo exterior Copiamos este objeto Bajamos hasta abajo ¿Vale? Todo esto van a ser establos Le vamos a poner muro Incluso por aquí dentro No Desde aquí Desde la propia verja Todo esto va a ser muro Todo esto también Esto va hacia abajo Por aquí Vale Perfecto Pues esto van a ser Donde van a dormir los animalillos Y esto pues es una zona Pues para que coman Le podemos poner por aquí Pasto O simplemente para que anden O lo que sea Bueno Pues tenemos planeado Entonces lo dejamos ya así No voy a hacer tampoco mucho más Y vamos a poner aquí Los estos de heno Para que estén aquí las vacas Durmiendo y demás Y los caballos y todo Que duerman aquí en estas zonas Luego habría que quitar los animales Que no puedan andar por aquí Que eso también va a ser importante Para que no anden dentro de esta vivienda Pero bueno Como tenemos tanto por construir Cada vez le estoy mandando construir más Y tienen menos cosas construidas También tenía que haber esperado A lo mejor a poner todos estos suelos de arenisca Pero ya que están los piscineros Haciendo piedras de arenisca Pues eso Que las aprovechen en hacer estos suelos Lo único que es que se toman con calma Lo de quitar los Los árboles Estaría muy interesante Porque en Tala tenemos a todos A casi todos Mira por ejemplo Jimmy lo tiene Tala Los prisioneros me dan igual Los prisioneros que me hagan piedras Quiero que los prisioneros hagan piedras Piedras y más piedras Y que se dejen de leches Todo esto por aquí Uy se ha visto como un poco emborranada la imagen Que curioso Quedan de poner todos estos suelos Y esta cama Va a ser asignar Para prisioneros No Asignar propietario Que va a ser JJJ Aquí está La cama de J La cama del doctor Va a estar aquí puesta Y aquí habría que poner la mesa de investigación Porque como no lo tenemos Esto va a quedar simplemente Como un cacho pasillo Interiores 20 grados Interiores 20 grados Interiores Nada Castores Por ahí arriba Que se coman todos los árboles No tenemos ningún problema Porque de ser necesario Podemos plantar nuestros propios árboles Si es que lo vamos a hacer Sin ningún tipo de problema Incluso para hacer pasillos Por ejemplo Por aquí Donde tenemos todas estas piedras Hay que poner por aquí Una hilera de árboles En esta dirección Por ejemplo Toda esta hilera Todo esto tal Pues como un pasillo real O en la zona exterior O yo que sé Tenemos muchas cosas por hacer Así que tampoco va a haber ningún problema En decidir poner árboles En X sitio Vale Esto Las alfombras ¿Cómo van? ¿Lo tienes investigado Axel? No pero casi Y te la tenemos Ahí está Investigación finalizada Venga Pues vamos a irnos directamente Voy a ver por aquí Agricultura medieval Puentes Fish industry Venga Vamos a poner el Fish in pier Investigar Eso es Que se pongan con el Fish in pier Este investigar Que si no me equivoco Es el punto de pesca Y así podemos ir haciendo Otras cosillas Alfombras Importante Ahora que tenemos ya aquí En suelos 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 Eso es Y en more floors Habrá más cosas también ¡Wala! Que si hay más cosas Claro Ahora que tenemos tela Podemos hacer todo esto también Venga Pues voy a utilizar esta ¿Cuánto vale? 4 de tela De wall cloth Así que hay que hacerlo Entonces vamos a poner los suelos De momento De la alfombra roja normal Y ahora miramos a ver Cómo investigar El wall cloth Ese de las narices Esto por aquí Y por aquí Vale Pues otra cosita más Y dejaremos terminada Toda esta zona Que quedaría súper chula Ahí con la alfombra roja Para que se casen los siguientes Que en este caso Tendrían que ser Jimmy Y Elisa Hemos dicho ¿Verdad? Que duermen ahí juntos Jimmy y Elisa Eso es Pues nada Un poquito de trabajo Para nuestros constructores Vale Tenemos aquí todos En la mina Cómo están funcionando Toda leche Lo que no entiendo Es porque Teniendo toda la pizarra Que tenemos Los constructores No se ponen a hacer Todo este muro de aquí Por ejemplo O sea Están haciendo cosas varias Por ahí Un poquito por aquí Un poquito por allá Fijaros los castores El estropicio Que han hecho ya de aquí Fijaros Esta zona de por aquí Ya no hay árboles Es que se los van comiendo Y van desapareciendo Fijaos bien Es que tal y por donde pasan Ellos van desapareciendo Los árboles Separan un poquito Un árbol menos Separan un poquito Otro árbol Ala, ala Pues come estos Estos árboles de aquí Así por lo menos Evitamos un incendio En la zona Cultivos ¿Han recogido ya todo esto? Perfecto Lo han recogido Tenemos este almacén de aquí Llenito Temperatura interiores 20 grados ¿Todo esto cuánto dura? Dos cuadroms Dos cuadroms Dos cuadroms Se pudren cinco días Las cherries Ey Pues las cherries Es importante Que se las coman Entonces rápido Se están estropeando Pudiesen cocinar con ellas Vamos a quitar de aquí A lo mejor En almacén Es en alimentos Comida cruda Puede ser En vegetales Vamos a quitar Fruits Las frutas Vale Vale Que aquí no guarden frutas Y aquí vamos a decir Por ejemplo Que no guarden el El maíz Que es lo que más dura Vamos a quitar O bueno Que lo guarden igual Porque las frutas Las traigan a este otro Claro Que las cocinen Lo más rápido posible Igualmente Vamos a copiar este objeto Vamos a poner un par de ellos Por aquí Que no nos cuesta nada Ponerlos Bueno Nos cuesta un poco de madera Pero por lo menos Hacemos que la temperatura Sea un poquito mayor Y tarden más en pudrirse las cosas Luego todo esto Pendiente de ser construido Vale Vale Jota ya en su cama Perfectísimo Como tiene que ser La enfermería ya pillando forma Esto es cama hospitalaria Y en cuanto vayan haciendo el resto Lo mismo Los vamos a poner todos Como camas hospitalarias Todas esas Lo único que me estoy fijando Que he puesto camas normales De estas Para todos Claro Le da a copiar Estas camas de aquí Y no he puesto La cama del medieval Para las enfermerías Tengo que estar muy pendiente de eso Porque son cosas Que me despisto muchísimo Y tendrían que ser medieval Por ejemplo Jota Esta que estaba libre Blaguez Está arriba Isla abajo Vale Pues esta le vamos a volver a instalar Que la instalen Por ejemplo Aquí arriba Como va a haber luego Dos camas por habitación No hay ningún problema Tienen que hacer Todavía en las camas También de los prisioneros Y demás Que están sacando por aquí De todos nuestros prisioneros Jade por un tubo Que tenemos también ahí Y han rellenado ya Este otro almacén Casi casi Vamos a toda leche Venga Daos brío Que pase un nuevo día Que sigan haciendo sus cosillas Y habría que poner al rey también alfombras Vamos a coger Por ejemplo Para el rey Turquesa Naranja Naranja me gusta Vamos a poner aquí A los pies de la cama Una alfombra naranja Una alfombra turquesa Para la mesa Que ocupe toda esta zona Y una alfombra Y una alfombra color crema Para los drichers No, por ejemplo no Podemos poner aquí En medio Una alfombrita y así No, queda pegado Con las otras dos Así que todo esto Lo voy a cancelar A ver si he guardado automático Vale Una alfombra aquí Naranja a los pies de la camita Que voy a copiar el objeto Y lo vamos a poner Que ocupe toda la cama Toda esta zona Alfombra naranja Para nuestro rey Y toda esta zona Alfombra turquesa Claro Me dirá Lo estoy viendo ya venir Melisa O me lo dirá también Gonzalo O me lo dirá Por ejemplo también Axel Que ellos quieren también Alfombra y sus habitaciones Pero Nos ha tocado ser reyes Vamos a poner Que estas cosas Van a ser un poco Especial para el rey Ya que tenemos un rey Pues por ejemplo Esto para que sea Para las bodas Entonces lo ponemos así Especial Que incluso Copiamos este objeto Vamos a ponerlo aquí Donde la puerta Que se ve ahí La diferencia de la línea De color y no me gusta Y luego habría que mirar En el more floors Aquí quedamos otro montón De estos Cómo investigar Para sacar Esto sí que es tela Pero por ejemplo Esto de aquí pide Woodcloth Que no tengo ni idea De cómo se consigue El woodcloth ese Vale La enfermería va cogiendo Ya forma Genial Va cogiendo una forma Muy buena Así que Uy Todo esto ya está creado Pues entonces Configuración Almacén Que no almacene nada Y aquí vamos a guardar Cerramos alimentos Materias primas Es No En objetos En manufacturas Las medicinas Incluso las drogas Por si no sale algo De drogas Que las guarden también aquí Vale Copiamos la configuración Que no le voy a copiar La configuración Pegamos 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 Y pegamos Incluso Almacén Está puesto como importante Pues nada Me vale con que esté puesto Como importante Y traigan aquí Quito las medicinas Llebras medicinales Y cosas así Que van saliendo Este jabalí Se nos va a comer Nuestras plantas Le estoy viendo venir Voy a vigilarla Ahí un poquillo Antes de que Se nos empiece a comer Encima la serigia Porque no habría más plantas Que comerse Que viene por la serigia En cuanto tengamos Esto cerrado Animales aquí dentro Exclusivamente los nuestros No quiero ver Ni un solo animal más En los interiores Y oh Un lince Bueno El lince Que parece ser Que va a tener hambre Dentro No Ha comido hace poco Pero hay que andarse Con ojo con ese lince Posiblemente lo vengamos a cazar Pero de momento Tiene aquí todos estos animalillos Para que los cace Por cierto Los castores Fijaros los árboles El pasillo que han ido haciendo Toda esta zona Está limpia de árboles Como son estos Vale Por cierto La mesa Que habíamos puesto aquí Una mesa para Gonzalo Habría que poner otra mesa Aquí también Exteriores Para Axel Yo creo que le vamos a poner Una de estas Pero doble Le ponemos por ejemplo Por aquí Por aquí Copiamos el taburete este Copiar el objeto Lo ponemos por aquí Uno Y por aquí El otro Por ejemplo Mira Gonzalo Tiene aquí plantadas Unas fresitas En su En su porche Genial Su plantita También tiene su plantita Gonzalo Por aquí arriba Siguen guardando cosas Vale Siguen guardando armas Y demás por aquí arriba Y ropas No me convence mucho Que lo hagan así Pero bueno Wintercloax Por un tubo aquí Pero ya nadie los necesita Por ejemplo Kakashi A lo mejor Tiene que estar incluso Pasando calor Necesidades En salud Nada Personaje Bueno De momento en exteriores Interiores 35 grados He leído Sí Vale Urgentísimo Copiamos este objeto Pero es que esto es en plan urgente Vamos a poner En este esquinazo uno En este esquinazo otro Aquí arriba otro Aquí arriba otro Otro Y otro Por favor Urgentemente plantearme eso Pero urgentemente Por cierto Melisa Que dice que tienes inspiración en arte Seguimos con el segundo trimestre Claro seguramente hasta que no llegue el verano No va a ser el siguiente Y Oh por fin Tenemos un caballo embarazado Por fin Porque así vamos a poder hacer nuestro ejército De caballería Pues nada más Otro capítulo de construcción Tenemos siempre muchas cosas pendientes por construir Por eso vamos tan sumamente lentos Pero bueno Lo que voy a hacer ya seguramente es subir un poquito No del todo Pero subir un poco No lo voy a poner todavía en extremo Pero voy a subir un poquito más el nivel Todavía tenemos que terminar con estas defensas de aquí Pero voy a subir un poquito más el nivel Pues para recibir un poco más de eventos Que está la cosa un poquillo paradina últimamente Tenemos bastante gente defendiendo Tenemos por aquí muchos prisioneros Que como me toquen las narices Los voy a poner a reclutar Y nuevos colonos para nuestra Sí, lo están sacando aquí de todo Fijaros Arenisca, mármol Y pizarra por un todo Lo están sacando muchísimo de nuestras minas A ver si se ponen a hacer todo esto Vamos a repartirlos A ver, trabajo Los prisioneros no puedo seleccionarlos Nate Pues a ver Vamos a ir aquí en trabajo Tenemos a Nate Que no hace Si hace minería Pero no hace manufactura Pues lo dejamos en minería rosa Le vamos a decir que no A Nag Nag que se ponga en cama En manufactura Y Lenka Lenka está todavía tirada Ahora voy a ver que le pasa Ahí códex Códex no hace manufactura Pues un 1 en manufactura Para códex Que estos dos se lo vayan haciendo Lenka ¿Qué te pasa Lenka? Ah, pues la edición del alcohol Vale Está muy con la tontería La edición del alcohol Que se ponga a hacer códex Aquí bloques de todo Que necesitamos muchos bloques Y que se queden dos minando Y dos haciendo bloques ¿Qué vamos a hacer? Copiamos esta mesa Copiar el objeto Y le vamos a poner aquí otra más Eso es Que estén mano a mano ahí trabajando Que estén haciendo bloques A saco los dos Y trabajo para nuestros prisioneros Ey, Melissa ¿Qué está haciendo? Investigación finalizada El Fishing Pier Vale Acuacultura en nada Pues Dao Brizle Construye Debajo de los puentes Poder hacer Mars y demás Bueno Vamos a ver que lo investigue De momento Lo que sí que me interesa Melisa ¿Por qué estás vigilando a esta gente? Observando a prisionero rosa Trabajo de Melisa Vigilancia Vigilancia Yo creo que le vamos a quitar La vigilancia a Melisa No se le vaya a ir la pinza A uno de los prisioneros Le dé un par de azotes A Melisa Un par de golpes Y se le acaba yendo a la pinza No me interesa Que ocurra eso Entonces de momento Melisa Y Tania No debiesen entrar Por aquí dentro No debiesen Lo hacen Pero no debiesen Vale Bloques Que veo que Tania Se lo está llevando Para aquí abajo Para poner todo esto de aquí ¿Puede ser? Vale Tania Ponte a hacer esto A ver si puedes Mira es más lenta Haciendo este trabajo A ver Perfecto Y ahora podemos poner Ya de este solo aquí Copiamos el objeto ¿Qué es esto? A ver Es barro Si ya era barro No podemos convertir El barro en barro Cancelar y cancelar Entonces es con el otro El terraforming Ponemos tierra a secas Todo esto de tierra Tania En cuanto termines de comer Te vamos a mandar a hacer esto Aquí Vale Ponte a hacer esto Ponte a hacer esto Ponte a hacer esto ¿A dónde va? ¿Qué va a recoger? Bloques de De arenisca No sé que la abre Manda entonces Si se va por arenisca Aquí se elige A ver si se la llevan Jimmy Recoger Llevas medicinales Pues bueno Te las quedas encima Y ya está Pero que no queden Y tiradas estropeándose Vale Sí Copiamos aquí esto Copiamos el objeto Y planteamos ahí No Copiar objeto Este sí Vale Son estos tres Este de aquí Es todavía barro Así que nada Vale Pues más cosillas Este terreno ya no es tierra Me parece genial A ver si lo ponen ahora Como tierra Esto sí que es tierra ya Pues podemos copiar este objeto Y ponerlo ahí Vale A ver si termina también Toda esta zona de suelos De arenisca Aunque no es lo que más me petaba Ahora mismo Pero bueno Que los terminen Copiamos el objeto Hasta aquí Hasta interiores Marcamos lo mismo Y de puertas para adentro Va a ser de otro color Seguramente pongamos suelos de pizarra Que habría que ir poniéndolos Que no voy a poner más suelos Que veo lo que quiero hacer Habría que poner todo esto del mismo suelo Todo esto hasta el final Y todo lo que va rodeando Estas habitaciones Del mismo tipo de suelo Que estaba dudando Si poner el propio suelo este Que tenemos puesto aquí O poner otro tipo de suelo Podemos poner a lo mejor En aguas profundas No, en suelos Suelos, suelos El suelo Baldosa de pizarra Normal y corriente Pues toda esta zona Baldosas de pizarra Que parecen de prisión Pero todo esto De baldosas de pizarra A ver Todo esto por aquí Todo esto por aquí Lo vamos a ir poniendo solo en esta zona Por ver como quedan Todos estos suelos de pizarra Y trumbos raros otra vez Bueno Pues ahora os vemos señores Trumbos raros A lo mejor debiésemos hasta atacarlos Algún día de estos Copiar el objeto Tiene que ser hasta aquí Al final Eso es A ver estos trumbos Bueno Que cercano están nosotros Rápido han llegado A donde todos nuestros colones Pero mientras nosotros No le hagamos nada Él no nos va a hacer nada A nosotros Entonces no hay ningún problema Tampoco con ello Animales Por cierto Vaca, vaca, vaca Vale Todos los adultos son de momento Vacas Excepto el toro Que es black Nuestro toro Alfa Nuestro toro maestro Y por cierto Animales Están puestos Para Gonzalo Como maestro Vamos a quitarle A ninguno Para que no estén siguiendo Continuamente a Gonzalo Todo esto se lo quitamos Eso es Espero que Gonzalo A los caballos Les enseñe por ejemplo Howl No Release No sé qué hacer Rescatar Que se pongan ayuda A transportar cosas Los caballos Es que no lo veo No veo a los caballos Transportando cosas No los veo dándoles ese trabajo Son animales salvajes Y es para lo que van a servir Para investigación finalizada Vale Pantalla de investigación Vegetable garden Pues vamos a terminar De investigar al final Todo muy rápido Vamos a ir al hilo diablo Lo investigamos Y así podemos cultivar Otra cosita más Bueno pues lo dicho Inspiración de quien De Hadrian ir Me parece muy bien Que va a disparar mucho mejor Lo dicho Yo creo que el capítulo este De hoy lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Darle manita arriba Suscribiros Campanita Dejarme todos los comentarios Que queráis Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao